La Filipina es una mujer que cuenta su historia desde su infancia hasta la madurez. Era una mujer destinada a lo que se llamaba el ángel del hogar, pero la vida le tenía reservado otro camino. A través de sus escritos vamos a tener que descubrir su historia y veremos cómo se va a ver envuelta en unos hechos que marcarán su destino. Y, sobre todo, va a narrar su trayectoria vital en la que, desde luego, va a haber muchas sorpresas. Viajaremos a principios del siglo XX. La Primera Guerra Mundial es una gran desconocida y España se declaró neutral, pero en nuestra nación se desarrolló una verdadera guerra entre los servicios secretos de todos los países contendientes porque querían controlarlo absolutamente. También, en nuestras costas, se desarrolló toda la guerra submarina entre los germanos y los aliados. Todo ello afectó directamente a España y se dividieron toda la sociedad en aliadófilos y germanófilos. Ningún estamento fue realmente neutral y, en muchos casos, hubo que tomar partido. Pero, bueno, siempre puede haber sorpresas. La Filipina es más que la historia de una mujer y sus circunstancias. Por sus páginas pasarán hechos y personajes históricos muy desconocidos. Políticos, empresarios, militares, carabineros, periodistas, espías. Realmente es una novela de espías. Y vamos a viajar por Madrid, por el Escorial, por San Sebastián, por Cartagena y por otros lugares. Mi intención es que el que lea la novela pase un rato entretenido y, sobre todo, aportar curiosidades o que desconocíamos o que quizá a lo mejor teníamos un poco olvidados. Además, va a haber una trama que tendremos que ir descifrando. Y también, y para mí es lo más importante, hay un mensaje profundo. La vida no siempre es como esperamos y es muy difícil tomar ciertas decisiones. Unas veces se acierta y otras, pues no tanto. Lo que estoy seguro es que la Filipina intentará ganarse a todos los lectores. Veremos a ver si lo logra. Bienvenida a Quintana Méndez. Os está esperando. La Filipina. Espero que os guste, de verdad. La Filipina. La Filipina. La Filipina. La Filipina. La Filipina. La Filipina. Gracias por ver el video